Ay, ¿otra vez desperté en este lugar? Ay, no, unos me volvieron por una simple muñeca Nah, aunque parecía otra forma Sí, sigo aquí, creí que era pesadilla Hola, 456, te quería decir algo ¿Qué? Que hasta ni me acuerdo de mi nombre ¿En serio? ¿Ni tu edad? No, tengo falta de memoria, pero al menos me acuerdo un poco Ok ¿Dónde está el 199? Debe estar, ahí está Y otra vez Oye, ¿tú son 199? Ah, ¿hola? Oh, sí, a él sí lo conozco aún Ah, ok Ah, sí, te quería decir de qué Gracias por salvarme la vida de esa muñeca Oh, ha sido un gusto Ok Ah, ahí están los guardias otra vez Muy bien Aquí traemos a dos participantes Ah, ¿otro bebé? Ah, creo que he visto otro por ahí Ay, otro participante Cuidadito, 067 Oh, otro niño Oh, gracias Oh, pero no habían dicho unos dos Aquí está el otro Esa era un guardia Dejen de jugar Sí, era un guardia Solo que nos ha traicionado Solo que era para... No menciones el otro juego Sí, estaba en nada Esa era otro juego Bueno, puedo ser millonario Ven, amigo Ok Así estamos bien Sí Bueno, es para su siguiente... ¡Esperen! Por favor, déjenos salir Hemos sufrido con esa mega muñeca Sí, las muñecas son para niñas Pero, ay, ya saben ¿Cómo les digo? Tendrán que participar O si no Pagaremos todas nuestras deudas Por favor Déjenos salir Creo que estoy de acuerdo ¡Apoya 218! Sí, apoyemos a todos Sí, sí Apoyemos a irnos Sí ¿Acaso les gusta A vernos jugar juegos de niños Y mientras los demás mueren? Esto es un fastidio estar acá ¿Me crees? Me voy Ay Bueno Les daremos una oportunidad Pueden abandonar Pero si quieren pueden volver Yo nunca volveré a este lugar Ok, les traeremos botones Tarjeta roja Vaya verde Tendrán que elegir Si la mayor cantidad de personas Elige como la tarjeta roja Pues aún Pues terminan los juegos Pero si eligen más personas La verde Que es continua el juego Se quedarán aquí Hasta que terminen todos Ok Ok Es hora de votar Soy niño Yo no quiero morir Yo estoy aquí, por favor Vamos Ah, yo estoy Vale, dos han elegido El millonario Eh, eso es maltrato No, no, no Yo no Yo no sé Si mueres yo no sé Mucha elegición después Parece que la mitad De las personas Eligió el sí y el no Yo elegí no Me voy Ahora queda solo una persona Están empatadas Tendrán que elegir Son geysos que tienen bolsos Son bolsos extras No de mujer Ese párrafo se me ve Sospechoso Ya Yo elegiría el no Pero Quisiera vivir Mis últimos días Y Elige el no De una vez Me elegiría el sí O Por favor Elige el no Sí, el no El no La mayoría de las personas La mayoría La mayoría de las personas Acaban de elegir El no jugar Así que Los que igual votaron El sí jugar Pues se pueden ir Todos se pueden ir a su casa Qué mala suerte Sí, sí, sí Ya no vamos a jugar Sí Wow Ouch La misma pulgoneta Sí Bueno Adiós Pero por qué no me dejó En mi casa Mejor me voy a caminar Uy ¿Cómo está doctor? Le digo que La señora Se llegaría a morir Necesito mucho dinero No ¿Cómo en cuántos? No No sé ¿En unos días? Ok Sí Hola Quisiera volver ¿Vuelves? Vuelvo Ay 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 Sí Obviamente En ningún lugar Ay Bueno ¿Qué? Sí Sí ¿No ¿Y usted? Sí Sí ¿En serio? Sí ¿129 118 Igual? Sí 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 Ok Muy bien Así que Mucha suerte Sí Y valentía Eso ya dijiste No Pero bueno Déjense un descanso Mientras nosotros vamos a Sin spoiler del otro juego Muévela más así Yo creo que sí Hazlo bien Ay Sí ¿Habiste algo? No Solo una alcantarilla Que tiene en tu cabeza Ey Muy bien Aquí estamos Y está listo el otro juego Así que Venga Estamos en esta habitación Sí Tendrán que escoger Una forma Para hacerlo Entre ellas está El círculo Triángulo Paraguas Y estrella Como nuestro bolso Es estrella Digo Paraguas Vale Elijan una forma Y ya les daremos eso Luego se tiran Las reglas del juego Al menos luego Podré fumar Jeje No se me entra tanto Al bolsillo Vale Tendremos que elegir Pero cómo sabremos Estar muy seguros Ni siquiera sabemos De qué se trata el juego Esas formas Qué conocidas Vale Ya eligieron su forma Las de esa fila Elijaron el círculo Las de esta El triángulo Esta la estrella Y esta en paraguas Bien Entonces A darles Las galletas ¿Eres menso O qué? Lo siento Pero esto Empecemos Tomen 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 Listo Ya tienen Todas sus galletas Otra vez Lo mencionaste Cierto Que comience el juego No mames Hay que desvoltear La galleta Esta es la figura Imposible ¿Ya me entiendes? Sí No se lo pido Pasas ¿Qué está haciendo? Ya sacó la forma Yo creo que me puedo ir a fumar Guardia Ah jefe ¿Qué hace? Ah pues Iba a estar Por allá Quédate viendo A las demás personas Ok Bueno Tendré que esperar A que ya Tenga el cigarrillo Más bien Ya no se caería Pasas Pasas Más bien Ese truco Debe dar Llama en las galletas Están jugándose Están jugándose Sí Yo creo que puede ir a fumar Tú vigila Ay Tendré que ir a la muñeca Ni ser tu cura 212 No aguanto Me voy a allá Ahí vamos Todos me vigilan allá Y no puedo estar en paz Así que Voy a estar aquí Sí La muñeca no tiene No está Ahí Pero no estoy jugando Sí Mi cigarrillo No Ya lo pongo aquí Que no se mueve Ojalá Tú pasas Uy Más bien Está usando cigarrillo Cállese Ni respeto A los niños Tienen aquí Ay Sí Bueno ¿Por qué tu galleta Tiene tipo Quemaduras? Porque Porque Los rayos del sol No Bien Me ha costado Pasas Yay Ahí vamos Ni con la envid Ahí Todo el mundo Quiere tener polémica No entendí Unos cuantos murieron Unos cuantos murieron Aquí tengo que romperla ¿Qué es lo que? Más bien Me iba a costar esta figura No sé para qué elegí esta Tenga Muy Una del paraguas que lo hizo bien Ay Pero ya pasó Ok Se me derrotó un poco Se terminó el tiempo Vayan allá Los que Ya pasaron Todos ustedes pasaron Sí Y Y es como Tiene Bueno Para su siguiente Juego ¿En serio? Broma Ay Descanso Bueno Y es a sus camas Ok Yay 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 ¡Gracias por ver!